Música ¿Te asustaron la paloma? ¿Tú estás metido? Bueno señores, nos encontramos aquí en el hueso de Jalía ¿Esto es el hueso de Jalía? Sí, es el hueso de Jalía Jalía carne Esto es Jalía carne Para hacer una suertica aquí amistosa Señores, nos encontramos aquí ya con Algunas personas que van llegando ahí Ahí tenemos una cara reconocida ahí El guajiro El rolo Michelito el babalado Tito ¿Cuál es el nombre suyo caballero? El gato del hueso Y por aquí caballero ustedes Janiel ¿Y ustedes mi señor? Jorge ¿Y ustedes entran al foro también o? No, no entran al foro Ya está Entonces estos son palomeros aquí de esta área aquí Vamos a enseñarles una palomita ahí a todos los palomos A ver cuál se la lleva No, 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 es tuyo Yo, yo conmigo Te lo juro Yo dije La hembra, pisa y da cajón No, no son de la que viene Pisa y da cajón No son de la que viene No tengo dos hembras ahí en la casa No, pero verdad, lo cambio, lo cambio Ah, lo que tú decidas Ya Ya, lo voy a traerlo, lo voy a traerlo No, chicos, lo cambian, déjalo Déjalo, así cogemos dos No, 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 que después me van a echar con la cara Déjalo, por padre ¿Tú sabes que es macho? ¿Este lo sabe eres tú, que eres el dueño? Déjalo, Rolo, déjalo Déjalo, para allá atrás Están cuestionando la sexualidad de este animal, caballero Ah, ¿tú crees? Sí, la tienes señal, mejor el libial No importa Sí, machoreando No, no, no importa Déjame traerlo Un chico, Rolo No, no, que oye No, pare, está dando cuero Ya, chocada, no podemos No podemos Dienen saludar cosas ahí en la internet Esas cosas, me dijiste Te llamo nada más que es, yo No te llamamos Es verdad que simplemente cayó Michelito Oye, estaba así y yo escuché, que no venga Jorge Félix, que no venga. No, estaba rezando. Rezando, compadre. Usted no es faz. No. Oye, caballero, hay que poner el punto este de aquí. Porque tú estás más lejos de Tito que de Roblo. Yo lo vi acá atrás. No, yo estoy más lejos de Tito. Bueno, señores, van llegando las personas aquí. Mira, el grupito más bueno de Palomero aquí, de Ayalia Carden. Oye, ¿dónde están? Ahí está el ruido de mi casa, Roblo. ¡Aló! Yo le veo cara en brita también. Sí, claro. Para el burdojo nada más se quema. Fide, Fide no compró la llave, el Palomar, para sacar la paloma. Dice que ya está comprando el pecho y viene acá. ¿Cómo comparte el pecho? Porque se le perdió la llave, dice que se la había dejado la mamá y no la encuentra. Rolo, Rolo, y este es machito, Rolo, ¿eh? Este es macho. Tiene más pin de ámbar también, yo creo que Rolo. Ah, sí, de verdad que me está dando pinta de hembra también. Este es lo que no está como aquel, este no está volando. Con las palomas, con las palomas de hembra todavía. Rolo trajo una paloma y ahora. ¿Está adaptado ese entonces? Sí. O sea, está adaptado, pero no está volando. Ya como siete meses sin volar. No, pero sale a las cajas de toda esta gente. Sí, sí. Como hay siete meses. Sí, tiene que cruzar la 116. Rolo, pero este es macho seguro, ¿no? ¿Ya está viniendo? Ya va a ver un viandero ahí. Vamos a estar en cualquier una calle. Ok, dale, dale. Dale, dale. Guajiro, ¿eso es hembro, macho? No, 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 con la cara parece hembro. Mira, ese chamaco que trae un palomo que viene aquí. Mira que Rolo lo cría hembra, bebé, macho. ¿De Jolico, es usted el palomo? No, no, ustedes no han visto hembro entonces. ¿Eh? La paloma de la suerte es de Leo Machete. Es de Leo Machete. Dice ahí Leo. Es que es Jorge. Ah, entonces huele. Machete. Entonces huele. ¿Eso es amigo o tuyo? La trajo... Las palomitas de Leo huelan duro. ¡Oye, te pira! ¿Se va? No, creo que va a parquear, que va a hacer algo. No, no, él tiene que traer el palomo ahí. Muchachito. Demasiado. Pero hay como cinco los trailers. De los trailers, ¿quiénes? Como un año volando en la casa, huele como 23 palomas. Es el puro. ¿Este es el palomito tú y yo? Está bien, lo que lo tenemos echado ahora ahí para... Ya cumplió el año ya, le metimos unos huevitos ahí para que el tipo... El tipo está muy consigo. Esa es que hubiera querido traer. ¡Joder, Jorge! Pero me dijeron que llegó el látigo ustedes ahí en la traje. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, yo no sé, yo nada más le digo eso. ¿Quién es el látigo de ustedes? ¿Quién es el látigo? Uno que dice que tiene ya los trailers medio secos. Nada, no. Pero si mira el canalete, está así, está secando. Ahí hay muchas hembras abiertas ahí, hay muchos machos. ¿Sí? ¿Verdad que tú acabaste con el temba? ¿Papagaste? Aquí mira, para soltarlo desde aquí. ¿Estás usando alias antes para soltarlo desde aquí? ¿Qué color típico que está ahí? Ahí llegó el FIDE, caballero. ¿Qué nos dice el chamaco? ¡Sí, sí! ¿Qué te...? ¿Qué te estás pasando para arriba? ¡Oh! ¡Oh! ¿Está bien? ¿Y el calor de ese alojo que se puede hacer? Abo. ¿Y el otro? ¿Qué hizo el pelo de por allá pero me dijo no? ¿Esto! No, no, pero cuando se quiera... No, no, pero cuando se quiera... Ya después se va a... Yo trajo una hembrita aquí, otra hembrita aquí, yo estoy cuatro cuadras después del cojero. Una milla y dos cuadras. ¿Tú trajiste la hembrita esa para recoger el grupo macho que se va a soltar aquí? No, no, yo la llegué a ese mismo. Ahí está ahí. ¿Entiendes? ¿Cómo voy a hacer con esto? Mira. Mira, con esto así. Ya, mira. Se ponen los dos, mira. Se ponen los dos ahí, mismo hacia el lado aquí. ¿Este no es el paloma? ¿Este no es el paloma? ¿Este no es el paloma? No, que lo vendimos de dónde, que no sé qué. Yo tengo una fuda blanca, como es el soso ahí, paloma. La paloma huela tan tirada, pero... Llegó a Alex ahí. Ya entra al foro como Alex 400. Dime mi hermano, ¿qué es lo que hay? El monstruo. Ponte uno solo, ponen ahí cabrera. Entrime ahí, por favor. ¿Usted quiere comer que gado? Ponte el chiquitico... Con el chiquitico, con el descano chiquitico al lado de... Ahí ya ellos tienen que ver la paloma, ahí... Ahí todo el mundo está dentro de la paloma, cabrón. Ok, vamos alejando, cabrón. ¿Ya se casaron el copato de Rubio? Yo lo que sigo es que el copato se mete en el agua. Me apuesto lo que quieras, el copato mío se mete en el agua. No, no, él está loco. ¿Dónde sabe que hoy nos vamos para la casa? El morriguero le enseña, está caliente. Le está rubiendo la hembrita que tiene al lado ahí. Bueno, la palomita se está abriendo ahí, cabrón. Y algunos palomitos empiezan a rubir también. El morriguero le enseña tiene una buena pinta llevarse. Por lo menos dile a la paloma bastante. Ese es el morriguero de Alex. Y ya le lo trajo con el nido y todo. Qué clase, loco. El morriguero le enseña. La paloma está abierta, mira. Sí, está abierta, está abierta la palomita. La palomita de la joven pecho está abierta. Hace falta que juegue porque si le da por tirarse en el pino van a ver unas pilas cachadas en el pino. Para decir, pues le traía una que se volaba, garantizado que volaba. A ver si es el morriguero. Ahí es mi switch ese. Recto al final. A la hora, viejo. Es mi intensa. No, 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 no. Vamos a empezar a pirotar tu monstruo por favor. Espérate. Están cogiendo los palomos ahí, caballero. Aguanta, aguanta. No me separen. Coja los palomos en la mano, no los visteros, los palomos. ¿Cuál es el vistero mío ahí, Tito? ¿Este quién es? Para que Mayito lo vea, grueso duro. Y se mete, mira. El hijo de la paloma, Emilio. Mira, Guajiro metido aquí, caballero. Arriba, 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 vamos. Vámonos. 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 Oye, pero hubieran ido para allá, para la esquina más despejados. Voy a abrir. Dale, pido. Dale, dale, dale. Aquí no se puede firmar mucho porque estamos muy tapados. La solta ahí. ¿Quién dice ya? No, boludo. Ustedes van a decir ya para soltar el palomo. No le tiren el paloma a la paloma. No, deja la casa acá. Ahí. ¡Muy de pelota! Se tiene que dejar caer. Tiro directo, tiro directo. Caminando para acá, señor, porque se soltó. Nos soltamos muy tapado aquí. No, no, la paloma es así. Esos tres palomos cogieron un polipete y perdieron un patatillo. ¿Cuál es la paloma ahí? Se quedaron más tiempo con la paloma. El que tire la paloma, que me avise, que me llame a mí. Yo voy a la firmo ahí, cogiendo la paloma. ¿Se sabe el anillo de la paloma? ¿Se registró? El que nombre le decías... Leo Machete. Ah, la palomita Leo Machete. Voló muy bien la palomita Leo Machete, como yo me esperaba que iba a volar. Para que no fuera ninguna otra... Resumen saluda.